A Cuilco, en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala, están huyendo familias de Chiapas por el asedio de grupos del crimen organizado que se están disputando el territorio de la frontera en la sierra. Alerta Chiapas entrevistó al concejal de Cuilco, quien informó la muerte de un chiapaneco y que tuvo que ser sepultado en Guatemala, así como el incremento en la cifra de desplazados, que ya llegó a 800 y que siguen ingresando. Concejal, buenas tardes para que nos pudiera informar en torno a la situación que están viviendo las familias de Chiapas que están llegando a su municipalidad. Acá en Cuilco ingresaron personas por el sentimiento que hay en Chiapas. El asunto es por los cárteles que trabajan en esos estados, pero sin embargo acá en Cuilco han sido bienvenidas las personas y les hemos atendido como manos, como hermanos, todo lo que ha sido posible. Hasta el momento, concejal, ¿cuántas familias, cuántas personas ya han ingresado a Cuilco? Tenemos entendido de que la cifra ha subido de un día para otro. Las cifras subieron, empezaron como 50, 100 personas, ahora estamos hablando como de aproximadamente 80, 800 personas. Son aproximadamente unas 200 familias. Aproximadamente, sí, como 235 habían hasta el día de ayer, hoy todavía no tenemos el dato desde hoy. Siguen llegando, concejal. Siguen llegando, teníamos conocimiento que anoche habían ingresado 28 familias más, pero no tenemos el registro aún. Ok, concejal, ¿también había el rumor de que posiblemente una persona lamentablemente había fallecido ahí en Guatemala? Sí, la verdad es que entre el grupo de inmigrantes, podemos decir, porque también la gente para Guatemala, venía una persona que estaba supuestamente ya enferma y pues la misma situación, ¿verdad? Entonces, creemos que fue como un paro cardíaco lo que sufrió, de mi modo, nos toca como autoridades lidiar con todo, porque pues están acá y vamos a prestarles un buen servicio. ¿Y qué pasó con esta persona, concejal? ¿Tuvo que ser enterrada ahí? Sí, se tuvo que prestar auxilio, según tenía algunos familiares acá también. Bien, concejal, también para que nos pudiera decir, ¿qué tipo de atención les están brindando a las personas, principalmente de Chiapas, que están llegando ahí a su municipalidad? Sí, la verdad es que aquí, en primer lugar, pues, alimentación, alojamiento, medicamentos, servicios médicos, pues en todo lo que es sumadamente posible, se les ha atendido bien. Bien, pues agradecerle muchísimo por su tiempo, concejal. Claro, claro, igual, este, los que nos escuchan a través de algún medio de comunicación, igual estamos pidiendo ayuda, necesitamos agua, necesitamos víveres, comida, todo lo que sea, comida perecedida, enlatada, insumos diarios, para poder seguirles apoyando a estas personas. Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias, concejal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.